Preparen en casa los resúmenes de tarjeta para ver, o mejor dicho, para escuchar y para comparar la explicación que va a dar el contado. ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. ¿Cómo andas? ¿Cómo le va? Cuéntenos en principio de qué se trata ese ítem que aparece seguro en las resúmenes de tarjeta. Claro, es un seguro de vida, entre comillas, que digamos es una pequeña alícuota que se toma sobre el total del monto financiado de saldos impagos, que pueden ser los del periodo de la tarjeta o hasta 36 cuotas, digamos. En el caso de esta tarjeta que tengo yo, que es mía, desde 1 a 36. El total de los saldos impagos que yo tengo desde este mes, que todavía creo que no venció la tarjeta, hasta 36 meses es X. Sobre eso se toma un poco un porcentaje. Que en el caso mío... Y la gente que va pagando los mínimos, digamos, ¿no? No, 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 no. El que paga el mínimo le corre otra cosa, que es la tasa de interés de la tarjeta. De la tarjeta. Eso es otra cosa. O sea, a partir de ahí... Comprabas. Usted no pagó el mínimo, que normalmente suele ser entre un 25 y un 30% de ese periodo, de ese mes, ese es el pago mínimo admitido. Si la cifra es chica, es 30%. Si la cifra es grande, suele bajar a 20%, a 20%. Y el resto, el 70, 80% restante, a ese sí le corre la tasa de interés de la tarjeta. Que en la muestra del Banco Central del mes de febrero de todos los bancos argentinos dio 31,4% de promedio. Yo la que tengo acá en mi mano, que es una de las tarjetas que mías, me da 29. 29. Ahora, en el caso mío de mi tarjeta, sobre los montos impagos, que no es que yo no los pagué porque soy un... Que no vencieron todavía. No, que no vencieron todavía. Los de este mes, vencelo hoy o mañana, no sé cuándo vence. Y después tengo 36 meses para el resto de los vencimientos. Sobre eso, en mi caso da el 0,34%. El 0,34%. El seguro. El seguro. Está bien. ¿Y eso le da bien? ¿Está bien, digamos, ese monto? Yo creo que es bastante razonable. A mí me están sacando, me están cobrando 17 pesos sobre 5.000 pesos más o menos que lo que yo le debo a la tarjeta en los próximos 36 meses, incluido este. ¿Cero cuánto me dijo? 0,34%. 0,34%. Para mí es más distorsivo el impuesto a los sellos, que es un impuesto que no sirve para nada, simplemente porque el Estado recaude, que es del 1% de lo del mes. Yo este mes tengo a pagar de esta tarjeta 900 y pico pesos y me cobran 9,38 de impuesto de sellos. Que no sirve para nada. Y que si yo estas mismas cosas las hubiera comprado en efectivo, no pagaría el impuesto a los sellos. Esa es una cosa que... Ahora, si, digamos, uno puede discutir, ¿está bien o está mal? Que ese 0,34% y hay casos en los cuales es mayor el monto. Bueno, porque ha habido un reclamo, un reclamo, creo que iniciado por Defensa del Consumidor, donde le han dado la razón. Es decir, que eran por encima de lo permitido el cobro del seguro. Porque existe un rango de porcentaje a cobrar. Exacto. Yo, digamos, la justificación económica de que exista este seguro, a mi juicio, es correcta. O sea, tiene que haber un seguro. Porque uno se muere y queda... O yo puedo ser un tipo que soy soltero, tengo un buen recibo de sueldo de 5.000 pesos por mes, me endeudo en 2.000 pesos y me tomo un avión y me voy a vivir a las Bahamas. Y vayan a buscarme. O sea, alguien tiene que hacerse cargo. Ese es un tema. La cuestión de Defensa del Consumidor es... Yo fui autor de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor a nivel nacional entre el 95 y agosto del 96. Ahí hay que ir a hacer la denuncia. Yo le recomiendo a la gente que tiene una clase de problema, que en Córdoba también existe el mismo mecanismo porque es la misma ley nacional que tiene jurisdicción local de la provincia de Córdoba. La recomendación es que primero mirar bien en la página que se viste, entrar en el Google, en cualquier buscador, y poner MECOM, Ministerio de Economía, la página de la Ministerio de Economía de la Nación, más Defensa del Consumidor. Y ahí le aparecen todos los casos sobre los cuales usted puede hacer reclamos, que son infinitos. Desde las compras telefónicas, sobrefacturación, las garantías incumplidas, cualquiera, los temas. Ahí tiene todo. Y tiene el mecanismo por el cual usted puede accionar. No hace falta tener patrocinio letrado para ir a hacer una denuncia. La misma oficina le ayuda a usted a hacer la denuncia sin cargo ni absolutamente nada. Ahora, tiene que tener en cuenta varias cosas. Primero, que la autoridad de aplicación nunca va a sancionar sin llamar a la contra, al denunciado para que haga su descargo. Y siempre se ofrece lo que se llama el Tribunal de Defensa del Consumidor, que es una especie de amable componedor, para que la parte denunciada, después de decir, no, no hagas lío, yo te pago, te devuelvo la plata y se acabó el problema. Entonces se hace un acta y se termina el caso. Y después queda la instancia de que si la parte denunciada es sancionada, está la instancia de la justicia. Por lo cual hay que pensar muy bien, no quiero decir con esto que no lo hagan a la denuncia, pero tienen que pensar que es un mecanismo que lleva su tiempo. En el caso del tribunal son 120 días. Yo lo que leí en este caso, en particular en Buenos Aires, donde le han dado la razón y la argumentación que se daba es que, según lo que decía el mercado de seguros, no debería cobrarse, o lo que debería cobrarse, es hasta 50 centavos por cada mil pesos de deuda aproximadamente. Bueno, entonces yo estoy pagando de más. Está pagando de más. Y que al consumidor se le debería ofrecer un menú de compañías aseguradoras para que elija en cuál quiere estar asegurado. Sí, eso tiene un pequeño problema, que es que el banco que me está financiando a mí va a querer la compañía del seguro a mí, no a él. Sí, 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 cada uno va a querer. Además, hay una cosa que es importante, o sea, hay competencia en esto, o sea, yo me imagino que al banco mío no le debe hacer mucha gracia si me está cobrando mucho más y yo me acabo de dar cuenta, porque ahora mismo voy a ir a decirle de todo menos lindo. No es cierto, me parece que, ahora, si hay un tope en ese sentido, yo sería... La escala importante es esto, el crédito con tarjeta de crédito en la Argentina, febrero contra febrero, creció 49%, con una contrainflación del 25%, quiere decir que la gente se está endeudando de una forma interna. O sea, que haya 60 mil millones de pesos en... 27 mil 600 millones de pesos en tarjeta. Si sumas créditos personales, llegas a más o menos 60. 60 mil por eso. Uno puede hacer el cálculo, más o menos, que hay 7 millones de familias que pueden tener tarjeta de crédito porque hay 4 millones que no tienen acceso a la financiación bancaria de tarjeta de crédito. Eso implica, más o menos, un endeudamiento por familia, es grosso modo, porque obviamente hay gente que vive sola y tiene 5 tarjetas, y hay gente que tiene 5 hijos y tiene una sola tarjeta. Pero, digamos, uno saca un promedio y el endeudamiento está más o menos en los 4 mil pesos por familia. Estamos hablando de endeudamiento. Sí, con tarjeta, con tarjeta. Y eso sería aproximadamente representativo, más o menos, del 3% de un ingreso anual de una familia clase media. 3,5% anual de una familia... ¿No estamos por el mismo camino de España? Yo recuerdo cuando fue la crisis, España tenía esas cifras monstruosas de endeudamiento tremendo. Y hoy el volumen es 15 mil millones de dólares. ¿Vamos por ese camino? No, 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 nosotros de nada pasamos a algo. Imagínense, 24 mil millones de pesos son 6 mil millones de dólares, no es nada. Además, 6 mil millones de dólares repartidos en 25 bancos de primera línea. ¿Es un buen síntoma o un síntoma...? No, bueno, para mí es una cosa hermosa que haya crédito al consumidor, que la gente puede endeudarse y que, por supuesto, además ahí tiene el efecto volumen. Cuanto más volumen tenga, más bajan los costos. ¿Por qué dice que llega a 60 mil la cifra, como yo le pregunté? Porque además están los créditos personales y los créditos al consumo. Esos tienen tasas, en el caso de los no prendarios, tienen tasas también del 27, 28%, los prendarios andan en el 17,8% y los hipotecarios más o menos al 17,8%. O sea, son tasas que contra la inflación son claramente negativas, quiere decir que... Yo me estoy endeudando todo lo que puedo hasta que me diera el límite de la gente, porque francamente a mí me parece que me conviene. Obviamente, trato de pagar siempre todo, no solamente el mínimo, porque sé que son 3% mensual, digamos. Claro, sí, 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 el interés de la tarjeta es alto. Ahí está la... Pero justamente ellos tienen que hacer eso para que la gente realmente le cumpla. Bueno, según lo que hemos visto nosotros y lo que hemos obtenido como información, es que, volviendo al tema del seguro, en el mercado varían entre el 0,27 y un 0,46 los seguros de fallecimiento. A lo que hay que adicionarle un 0,19 si además incluye una cobertura por incapacidad total o parcial. Pero la persona a la que le están cobrando más, le pueden reintegrar, el caso testigo de Buenos Aires le deben reintegrar. Sí, porque él fue, planteó el caso, se sancionó a la entidad o a la empresa de tarjeta que seguramente habrá cometido un error o habrá cometido un abuso, y este hombre evidentemente... Tiene que le devuelvan. Tiene que le devuelvan, es natural. Le tiene que devuelvan y además le tienen que poner una multa al que... ¿Esto puede generar un efecto dominó entre todos aquellos que se sientan o que le hayan cobrado de más? ¿Pueden indicar este caso con jurisprudencia? Por eso salió... Eso hasta ahora no es lo que se llamaría una jurisprudencia, es una actuación de un tribunal que evidentemente lo condenó al de la tarjeta. Lo que salió el sábado en el libro Clarín era que la autoridad de aplicación por su cuenta iba a poner topes a estas cifras. Bueno, esto es una... Está bien que corrige los abusos, el tope corrige los abusos y le facilita la gestión al área de defensa del consumidor. Pero también es cierto que si a mí me ponen... Si yo soy una persona que ya tengo mucho endeudamiento y me ponen un tope, le ponen un tope al seguro, naturalmente ¿qué va a hacer la tarjeta o el banco que me financia? Bajarme el financiamiento. Es una cosa elemental, es una ley de la economía. Lo que... Digamos, si ellos no se pueden cubrir del eventual riesgo de que yo me vaya a vivir a Alabama y no me vean nunca más la cara, si no se pueden cubrir me van a financiar menos, lo cual puede ser, digamos, peor el remedio que la enfermedad. Según lo que dicen los... la gente de los seguros, debería cobrarse por cada mil pesos de endeudamiento. Es decir, que va a aumentar. Se toma, claro, se toma un monto y sobre ese monto, un porcentaje. Pero usted recién mencionó 0,25 a 0,42. 0,27 a 0,46. Y bueno, yo estoy en 0,34. Entonces todavía no le están apanando. Todavía. Pero, supongo. Lo que pasa es que cuando uno saca la tarjeta, firma un contrato. Y ahí, claro. Digamos, ¿quién lo firma? Sí. ¿Quién compra el plasma y lee el malo de la instrucción? Nadie. Nadie. Entonces... Ahí viene. Ahí viene. Por eso en la página web del Ministerio de Economía de Defensa del Consumidor, ahí está bien, bien, qué tiene que mirar uno. Problema por problema, porque ellos tienen ya... Defensa del Consumidor, la ley debe ser de la década del 80. Sí. O sea, que es una ley que tiene 25 años de aplicación y que tiene casos, pero... Y uno puede entrar ahí y ver. Sí, sí. Y le iba a reclamar. Y qué preguntas tiene que hacer antes de firmar el contrato. O sea, en el caso de la compra de un electrodoméstico, bueno, cómo es la garantía, qué tiene que preguntarse de la garantía. Una compra telefónica. Los casos estos, digamos, qué seguro me estás cobrando. O incluso los costos administrativos. Porque, digamos, en los costos administrativos, por lo que pude ver, mirando la tarjeta que tenía la chica productora de ustedes, ella tenía la de otra tarjeta y yo la comparé con la mía y parece que ahí el mercado está todo el mundo de acuerdo que es más o menos alrededor de una cifra que ronda en este momento los 16 pesos. O sea, que ahí se ve que no hay mucha competencia que digamos. Está bien. ¿Puedo hacer una preguntita de qué incidencia puede tener, o tiene, mejor dicho, toda la crisis internacional que se vive, el terremoto en Japón, la crisis del petróleo con el conflicto en Libia, respecto del dólar, respecto del euro? ¿Por qué el euro le sacó una ventaja de 20 centavos al dólar en los últimos tiempos? Porque se espera un endurecimiento de la política monetaria de Europa, producida por justamente la suba de los costos del petróleo y otros commodities. Esa es la razón. Europa mañana hace una reunión el Consejo de la Unión Europea para imponer una política mucho más dura, mucho más dura porque, claro, Europa es petróleo dependiente, gas dependiente, la proteína que va en los pollos y los chanchos las compra en Argentina y Brasil. O sea, suben los precios a las commodities, a Europa le hace un problema muy grave. Entonces tienen que hacer una política de cuidarse. Entonces se está, de alguna manera, fortaleciendo el euro porque se espera una política mucho más dura, inclusive la suba de la tasa de interés del euro antes que la suba de la tasa de interés americana por parte de la Secretaría Federal. Por eso hay en este momento... Ahora, incidencia del tsunami, lo que se vio en todos los mercados fue una baja bastante violenta y yo diría que... ¿Por reboto? En el promedio, claro, exactamente. ¿Por reboto? Se recuperó la mitad de lo que se había perdido. Para poner un ejemplo muy claro, la soja. La soja valía 525, bajó a 470 y ahora está en 512 o 510. O sea, recuperaron más o menos la mitad o un poquito más de lo que se había perdido, salvo el petróleo. Salvo el petróleo porque el petróleo se siguió yendo para arriba por todos los incidentes con Libia y ahora con Túnez.